Bienvenidos al canal de Gilex y bueno recuerda código Gilex en la tienda de Fortnite, hoy hay una fecha importante en Fortnite, nadie sabe de qué es, pero hoy 4 de mayo en el paraguas de la temporada OG aparece esta fecha, la del día de hoy, 4 de mayo de 2024, por eso tiene que pasar algo como sabéis Fortnite no hace cosas porque si, todo tiene un sentido, o al menos ese era el Fortnite antiguo espero que digan con lo mismo, pero bueno a lo largo del día de hoy no ocurrió nada, ya debería de haber ocurrido algo, o Fortnite ver anunciado algo ya que no suelen hacer las cosas tan tarde, por lo tanto lo de hoy importante quizás sea en la tienda, la skin más longeva sin salir actualmente es Krustos, por eso quizás sea esa la skin importante que pueda indicarnos su regreso, veré a saber pero como digo no ocurrió nada, no hay nada que lo indique, hay una fecha en un paraguas marcada para hoy y no pasó nada, lo único que queda es la tienda, y actualmente lo que más hype hay en LS tienda es Kratos al principio no tiene sentido pero luego si, a que es LS única sección agregada que más hype tiene la gente, y que más quiere, así que esperemos a LS tienda a ver qué pasa.